¿Cómo va? ¿Cómo pinta el cierre de año, brother? Bien, chido. Vamos a Toluca, vamos a hacer La Libélula, vamos a Monterrey y pues ya cerrar el año para el lanzamiento del disco en marzo, el nuevo disco. Que queríamos que fuera este año, pero... ¿Ya hay rol hasta entonces? De hecho, es que empezamos, teníamos ya el disco armado y empezamos a hacer más canciones. Creo que entré al taller de la Sociedad de Autores y de pronto fue como un empujón para hacer muchas más canciones en otra dinámica y esto ha estado bien porque hay muchísimas más opciones y sobre todo, el concepto de este disco sí es invitar a compartir con muchos músicos. Ah, mira. Está ya por ahí cerrado muchas cosas, Juancho, Caramelo Santo, Los Caligari, Los Decadentes, Los Malditos Cocodrilos y falta nada más uno de Urbano. A mí me encantaría, por ahí hay un par de cosas platicando con un par de urbanos y estaría guayísimos a hacer. ¿Por qué no hay que limitarnos con la gente del género? Sobre todo porque son gente con la que crecimos escuchando desde hace muchos años. Claro. Y vamos nuevamente a la Feria del Caballo, hay muchas ferias. Y eso está chido porque son lugares donde generalmente el rock como que no era tan tomado en cuenta en los teatros del pueblo. Pero no, ahora es, puff, por todos lados veo bandas de rock tocadas. Entonces pinta bien el próximo año, ¿no? Sí, afortunadamente. Y echándole ganas y... Y tal vez tratando de cambiar ciertas filosofías, ¿no? Como dejar el pasado atrás cosas negativas y ver que el futuro viene y es... Y el presente está a poca madre y el futuro lo podemos construir para que sea mucho mejor para todos, ¿no? Para todos. Muchas gracias, cariño. No, gracias, chava.